Soy María Teresa Ramírez, encargada de la Subdirección de Medio Ambiente de la Municipalía Maipú y vinimos a la visita al MIM para conocer el Jardín Adriana Hoffman y ver qué posibilidades de replicación hay en la comuna para enfocar la educación ambiental de nuestros vecinos a los temas de conservación de ecosistemas, de bosque, de plantaciones, de especies serófitas, de educación ambiental principalmente y todas las cosas que podrían ser replicables en nuestra comuna. Los hongos son un mundo totalmente nuevo en general para la ciudadanía, siendo que convivimos a diario con ellos, así que es muy interesante que abran este tipo de muestras de educación a la comunidad para que conozcan con quienes convivimos y nos vemos diariamente. Fue una experiencia muy enriquecedora, nos llevamos muchas buenas ideas para implementar en la comuna en el mediano a largo plazo, así que nos vemos felices.